Elegí vivir más con la campaña Salud para Todos de VozTV y Welpro. Solo dale seguir y me gusta a las redes sociales de VozTV y Welpro y estate atento a las dinámicas donde podrás ganar equipos médicos de uso doméstico. Vos podés ser el próximo ganador de Salud para Todos, elegí vivir más, una campaña de VozTV y Welpro.